Los compás encuentran un objeto muy especial en una exposición de viejos artefactos. ¿En qué lío se meterán esta vez? Después de que Rios insista mucho, Mike, Timba y Troll llevan a visitar la exposición donde se cuenta la historia del tesoro de su antepasado. No es que les haga mucha ilusión, pero con tal de no escucharle y aunque al final, no está tan mal. Hay trastos muy curiosos. Tocadiscos, teléfonos móviles tamaño XXL, cámaras de fotos con carrete y pero espera un momento y como han pasado los compás de estar en un museo a ser perseguidos por un dinosaurio.